¡Calma, nena! ¿Qué? ¡Ch-ch-ch! ¡Buena, chica! ¿Entonces cuál es el plan, Bimo? El plan es... acabar de una vez con los villanos y traer justicia a nuestro pueblo! ¡Au! Y por cierto, Jake, desde ahora puedes llamarme Cara de Ángel. Solía ser el tipo que le temía a Glove, con el viento en mi espalda y un demonio en mis hombros. Ahora soy yo quien persigue a estos tipos. Aún así, el diablo sigue aquí. Siempre me acompaña. Bimo, me duele cuando clavas tus botas en mis costados. ¿No piensas disculparte o...? Los caballos no hablan. ¡Por allá! ¡Ya! ¡Wow! Se busca. Jack Conejo Johnson. Este tipo es buscado por robarle a los porquitos a sus madres mientras están comiendo. ¡Me enferma! Visto por última vez en Cañón Cabra Muerta. ¿Qué te parece, nena? ¿Quieres atrapar a este burro y dividir el botín? Tienes 45 minutos antes de mi siguiente sándwich. ¡No perdamos tiempo! ¡No perdamos tiempo! Vimo, estoy cansado. Parece que mi caballo necesita descanso. Tranquilo, caballo. Ser robot vaquero solitario es. Más alguien debe a los puerquitos proteger. Más alguien debe a los puerquitos proteger. Solo es mi caballo y yo. Y mi amigo, el hombre cactus. Está bien porque me gustan los dos. Está bien, me gusta ser un robot vaquero. Ten cuidado, Jake. Aquí es donde la pandilla de bandidos de Jack Conejo Johnson se esconde. La tienda. Cañón Cabra Muerta. ¡Ya! ¡Bang, bang! ¡Arriba las manos, amigo! ¡Sí! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Quiero respuestas! ¡No nos puedes hacer esto! Sin respuestas, ¿eh? ¡No me sirves! ¿Qué tal tú, Frisco? Yo no voy a hablar. ¿Entonces por qué estamos hablando? ¡Ya! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Pimo! ¿Pero qué hiciste? Es la mano derecha de Jack Conejo Johnson, zarza rodadora. Pasé los últimos tres meses construyendo esto. Así que aquí estuviste. ¡Mmm! ¡Pimo! ¡Me dio un pastel de fin! ¡No hables con mi caballo rodadora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está Jack Conejo Johnson? ¡Yo sé que sabes a dónde se dirige! ¡No lo sé, Dimo! ¡No lo sé, Dimo! ¡Zarza rodadora es quien se entera al final! ¡Se lo dije a los otros cazarrecompensas! ¡Lo juro! No creo una palabra de lo que dices. Ahora, lleva un mensaje a tu compadre. Dile que su viejo amigo, cara de ángel, se muere por encontrarlo. Dile a Jack Conejo Johnson que me busque en la salina aguasucia, como en los viejos tiempos. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal!